No solo los clásicos, encuentro a faltar todo el día a día, ir a entrenar, estar con los compañeros, la competición. La verdad es que ya lo dije cuando me retiré, que había sido muy afortunado de estar casi 20 años haciendo lo que más me gustaba, entrenar y jugar al fútbol, y si fuera por mí, aún estaría. Todo el mundo dice que el Madrid llega muy bien y el Barça no está tan bien por el último partido, pero creo que es un partido aislado. Pero sí que es cierto que ellos tienen 6 puntos de ventaja, en ese sentido tienen más tranquilidad. Pero un partido clásico siempre es especial, la clasificación no tiene nada que ver. Cuando yo jugaba, igual estábamos muy bien y ellos mal, y el partido era lo que más te costaba, o al revés. Nosotros mal, y ellos venían en un gran momento, y eran partidos que tenías un buen resultado. Es imprevisible. Veremos qué es lo que pasa. Sí que tiene más necesidad el Barça, porque si no se gana y nos ponemos a 9 puntos, será más complicado, aunque queda mucha liga y aún tienen que pasar muchas cosas. Me quedaría con el 2-6 en el Bernabéu, porque fue un partido espectacular. También por cómo fue, por la reacción del equipo. Empezamos perdiendo, era un momento que el Madrid estaba en un buen momento, nos estaban recortando puntos en la liga, y creo que allí fue la sentencia, ¿no? Bueno, ponernos a 7 puntos, faltando 4 jornadas, hizo que ganáramos la primera liga de la era Pep. Con muchas ganas, pero tampoco es una semana que tengas que preparar mucho. Ya el partido lo estás esperando desde hace tanto tiempo que es fácil estar metido, con ganas de que llegue. Lo único que hay que evitar es la ansiedad. Por ejemplo, en las últimas temporadas, cuando Pep era el entrenador, en la semana del Clásico, en vez de entrenar más y preparar más cosas, nos daba libre. Y prohibido pasar por la ciudad deportiva, para que desconectaras, porque ya es un partido que de por sí te mete. Mucho más difícil fuera. Cuando estás dentro, sí que es cierto que hay tensión, pero al final estás haciendo lo que más te gusta. Puedes participar, te sientes importante. Desde casa lo único que haces muchas veces es disfrutar, pero también sufrir muchísimo. Sí que necesito estar tranquilo, y ahora con las niñas no es tan fácil. Siempre veo los partidos en casa, con amigos, pero no muchos, porque me gusta estar pendiente de lo que pasa, y si hay mucha gente, siempre te pasan por delante, y eso me pone nervioso. Seguro que lo veré en casa, con amigos. Espero no estar muy nervioso, y sufrir mucho, disfrutar de un buen partido, y que gane el Barça.